Hola, bienvenidos a nuestro horóscopo semanal. Aquí vas a poder conocer todas las predicciones para cada signo del Zodíaco del 21 al 27 de julio del 2024. Mi nombre es Rubí, tu astróloga y este horóscopo te llega a cortesía del Nuevo Herald. Aprovecho la oportunidad para invitarte a que visites la página digital del Nuevo Herald porque ahí vas a poder leer artículos sobre temas de astrología súper interesantes. Comenzamos la semana con una luna llena en el signo de Capricornio y esta luna nos está llamando a soltar y dejar ir las cosas que bloquean nuestros potenciales. Piensa en qué miedos te están frenando y cuando los identifiques libérate. Venus también le hace un aspecto excelente a Júpiter el 21 de julio. Este contacto armónico de estos dos planetas señala un día en donde las oportunidades y también la buena suerte pueden llegar por medio de tus relaciones. Aprovecha este día quizás para que puedas iniciar una relación. El 22 de julio el sol transita hacia el signo de Leo. La temporada de Leo es perfecta para realizar nuestros sueños y también cumplir nuestras metas pero solamente si actuamos con osadía y con valor. El 23 de julio el sol en el signo de Leo se opone al planeta Plutón en Acuario. Este día las personas que estén vibrando en una baja frecuencia energética o estén pasando por una crisis existencial van a tener la tendencia a manifestar actitudes drásticas o destructivas. Es muy importante proteger nuestros campos energéticos y alejarnos de situaciones o personas que nos afecten. El 25 de julio Mercurio entra en el signo de Virgo. Mercurio adora estar en uno de sus signos. El otro es Géminis. Esta energía puede ayudarnos a ser más exigentes y a prestar atención a los pequeños detalles. Sin embargo Mercurio en Virgo algunas veces puede ser un poquito crítico. Terminamos la semana con Neptuno en Sectil a Plutón. Un aspecto que va a durar hasta el último día de este mes y que puede generar un equilibrio mágico entre las vivencias interiores y también las experiencias cotidianas. El horóscopo para esta semana. Aries tendrás cambios de humor muy acentuados. Habrá momentos en los que te vas a sentir un poquito desganado y otros donde vas a estar un poco agresivo con las personas que te rodean. Trata de controlar tus emociones. Eso es lo más importante. En el trabajo debes comportarte con mucha prudencia para que evites peleas con tus colegas de trabajo. En el área de la finanza vas a tener que tomar decisiones importantes esta semana. Hay una persona que quiere crear una asociación contigo. Es decir un negocio que hace tiempo tú también deseas emprender. Es un momento de definiciones Aries pero tienes que pensar las cosas bien antes de tomar una decisión porque las oportunidades que tú deseches jamás van a volver a presentarse. En cuanto a tu salud Aries tu estado de ánimo va a estar un poco variable y eso va a repercutir negativamente en tus intestinos. Debes tratar de estar tranquilo o si no vas a tener problemas digestivos graves que van a necesitar atención médica. En el amor los planetas propician mucho la comunicación entre tú y tu pareja y también la superación de dificultades que habían surgido durante las últimas semanas. Es el momento ideal para que te expreses y le cuentes a tu pareja todas tus preocupaciones. La persona que tú amas Aries va a ser un gran apoyo emocional para ti durante esta semana. Así que el desafío para estos próximos siete días es controlar tu temperamento. Tauro vas a tener que forzarte mucho para evitar la melancolía y el pesimismo que te va a provocar, que te van a provocar descubrir que tu relación está en crisis. Es cierto que existen problemas en tu pareja pero Tauro todavía hay amor y entre ustedes pueden encontrar una forma de salir adelante. Sin embargo es necesario que estés dispuesto a hacer algunas concesiones, es decir, tienes que ceder, tienes que aprender que no siempre tiene que hacerse lo que tú quieres. Por otra parte Tauro si tienes negocios esta semana es ideal para que hagas algunas reestructuraciones y emplees un nuevo enfoque. Estos cambios van a ser sumamente efectivos pero no vas a ver las mejoras económicas inmediatamente. Tauro comenzarás a percibir estas mejoras en los próximos meses. Desde el punto de vista profesional tienes probabilidades de asistir a conferencias. Es un momento muy propicio para enseñar y también para aprender y para hacer nuevos contactos en tu área profesional. También Tauro empieza un periodo en donde van a existir grandes oscilaciones en tu peso corporal. Puede ser que engordes algunas libritas o que por el contrario adelgaces. Ten mucho cuidado porque quizás puedas tener un problema de tiroides detrás de todas estas variaciones. Un mensaje muy halagador te va a llegar después del martes de parte de un desconocido. Si te encuentras buscando el amor bueno quizás este sea el inicio de una conversación que los puede llevar a tener una linda historia juntos. Gémenis durante esta semana tus hijos van a ser una de tus principales preocupaciones. Es importante que mantengas una conversación con ellos para que les dejes bien claros cuáles son los límites y también cuáles son las reglas que tienen que respetar. No sigas alargando esta conversación Gémenis porque si lo haces bueno los problemas se van a seguir repitiendo y en un futuro quizás vayan a ser un poco más graves. Mercurio que es el planeta que rige tus signos Gémenis te va a favorecer para que alcances la seguridad en el área económica. Es un momento propicio para si quisieras comprar una casa o quizás si estás pensando en desarrollar una idea o un proyecto que te va a generar ingresos extras en el trabajo. Bueno estos días te vas a sentir un poquito desmotivado. Tú vas a seguir trabajando con bastante intensidad pero no vas a tener entusiasmo. No obstante no te desanimes Gémenis porque durante los próximos meses se van a producir cambios que van a ser muy beneficiosos y además te van a permitir recuperar esa pasión que te caracteriza. En el amor estos días van a ser muy buenos para que tú hagas un análisis personal y también de tu pareja. Tú vas a estar más sensible de lo normal y eso te va a permitir descifrar más fácilmente tus sentimientos. Vas a poder descubrir cómo te sientes con respecto a la relación sentimental que tienes actualmente. Este periodo no es bueno para que tomes decisiones. Si por casualidad piensas que lo mejor es separarte, espera por lo menos hasta la próxima semana para comunicárselo a tu pareja. En cuanto a tu salud Gémenis es recomendable que inicies alguna actividad física para que vuelva a tu vida la vitalidad y recuperes tus energías. Cáncer. Esta semana indica una expansión económica, buena suerte y grandes oportunidades laborales. En el amor la relación con tu pareja se va a afianzar mucho más. Van a ser días de mucho romanticismo y de mucha pasión. Cáncer y la vida sexual también va a ser muy intensa. Si estás soltero vas a conocer a alguien que probablemente no se va a convertir en el amor de tu vida, pero con esta persona vas a poder vivir apasionados encuentros sexuales. En el trabajo cáncer vas a estar muy estimulado, con mucho entusiasmo y con mucha energía y también intelectualmente vas a estar muy productivo. Es una semana excelente para realizar viajes. Cáncer también es el momento de incrementar tu economía y pensar en formas mejores para hacer dinero. Quizás van a venir algunos problemitas financieros, por lo que es importante que ahorres lo que tienes ganado y busques una forma alternativa de generar ingresos extras. Por otra parte cáncer también es bueno que destines algún tiempo para hacer una limpieza en tu casa de cosas que tú no utilizas y que solo están ahí de adorno. Hay cosas cáncer que tienen que salir para que le des espacio a otras cosas nuevas y esas cosas viejas pueden quizás tener una segunda vida en manos de alguien que a lo mejor las necesita más que tú. Así que piénsatelo bien. Leo has cambiado y lo has hecho para encontrar tu mejor versión. Ha sufrido un cambio muy fuerte Leo y lo mejor de todo es que ha sido un cambio súper positivo. Ya tú no eres la misma persona así que mira siéntete orgulloso de eso. Ahora Leo te sientes mucho más capaz de arriesgar, de cambiar y también de probar tu suerte. Ahora sí que te puedes permitir el lujo de probar cosas nuevas y de experimentar cuando antes lo que tú tenías era un miedo que te paralizaba y querías también estar controlándolo todo. ¿Por qué? Porque no querías salir de tu zona de confort. Obvio tú sigues controlando porque tú eres Leo y tú no te puedes ver de otra manera pero ahora es como que estás un poquito más diferente y esto es bien positivo para ti. Leo la suerte va a estar de tu parte esta semana. No te anticipes y digas que no te crees lo que te estoy diciendo porque te puedes arrepentir de eso. No sabes lo importante que es Leo enfocar toda tu atención en las cosas que verdaderamente tú deseas en tu vida. Si solamente tú piensas en cosas malas al final solo te vas a mover en un círculo negativo. Si tú repites todos los días una afirmación positiva créeme que tu suerte va a cambiar para bien. Si no tienes pareja la persona que deseas te va a sorprender con una llamada o quizás con un mensaje. Algo te va a hacer ponerte ahí de cabeza, de cabeza con alegría. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? No te vayas a hacer el difícil y hacerte el esperar como si fueras la última coca cola del desierto. No, lo que tienes que hacer es contestar de inmediato y revelar tus sentimientos. Virgo después de un largo periodo de estancamiento bueno ya tú estás listo para un cambio. Quizás este no es el momento Virgo de ser un jugador pasivo en tu vida. Tienes que confiar en tus instintos para que ellos te guíen hacia tu destino final. Prepárate para tu temporada de renacimiento. Virgo estás en un momento donde es perfecto para que te lances también a aventuras amorosas porque tu aura va a estar muy magnética y te vas a entregar con mucho placer. Diviértete pero también evita los dramas. Virgo esta semana comienza un ciclo en el que todas las cosas van a empezar a funcionar muchísimo mejor. Haz todo lo que tu corazón te pida. Sigue tu intuición porque realmente los planetas están potenciando todas esas energías esta semana y te van a llevar los planetas por caminos muy afortunados. En el trabajo esta semana es excelente. Te vas a sentir muy tranquilo. Te vas a sentir a gusto con tu trabajo. Sin embargo quizás aparezcan algunos contratiempos que no van a ser graves por supuesto pero siempre te van a desequilibrar un poco tu presupuesto. El fin de semana una expareja se va a comunicar contigo y te va a proponer que intenten nuevamente una relación. Tú piensa las cosas dos veces porque la persona no viene con buenas intenciones. Libra esta semana vas a hacer un balance de tu vida y como siempre te vas a sentir decepcionado porque tú vas a pensar que no has realizado todas las cosas que te habías propuesto. Típico de Libra. Durante esta semana se inicia un periodo en donde es necesario que te replantees tus objetivos sobre todo a nivel económico. Si no tienes una meta clara es muy probable Libra que las circunstancias de la vida te dispersen y como consecuencia no logres cumplir con tus aspiraciones profesionales. No te mortifiques con todo esto porque la luna llena en Capricornio es la que te va a guiar a través de todo este momento de cambios personales. Las decisiones intencionadas con respecto a deudas, inversiones y recursos te van a ayudar a cultivar la estabilidad a largo plazo y bajo la luz de la luna llena en Capricornio el escenario también va a estar preparado para que tú profundices en la intimidad y cuando el sol entre en Leo el día 22 vas a adoptar un enfoque mucho más valiente a la hora de compartir tus ideas, conectar con los demás y también absorber información. Tú concéntrate en progresar más que en ser perfecto. Escorpión, te sientes un poquitico confuso por una decisión muy importante que tienes que tomar. Mira tú estate tranquilito cálmate que esta semana es perfecta para organizar las ideas que hay en tu cabecita. Es muy probable que te sientas como entre la espada y la pared por algo que está ahí aproximándose a tu vida. Por una parte, tú quieres tener una vida mucho más social, pero luego está la otra parte que te dice que ahorres más dinero. Sinceramente, escorpión, tú puedes hacer ambas cosas a la vez sin necesidad de estar atormentándote. Créeme, todo se puede organizar bien y tú eres un fiel testigo de lo que te estoy diciendo. Este fin de semana, tú lo que tienes que hacer es salir y hablar de las cosas que tú tienes en tu mente. Sal a pasear, por supuesto, trata de salir a pasear con alguien que sea gratis. Y si en realidad tienes en mente hacer una gran inversión o comenzar un proyecto que es muy importante para ti, tómatelo con calma. ¿Por qué? Porque todo apunta a que todos esos nervios que tú tienes es porque temes dar un gran paso y temes arriesgar mucho y es normal que tengas miedo porque en ocasiones todos tenemos miedo, pero es muy importante que sepas que estás en un buen momento para hacer esa inversión. Es obvio que cualquier inversión es delicada porque al final estás invirtiendo tu dinero que tanto trabajo te cuesta ganar, pero tienes que aprender a tener confianza en las cosas que estás haciendo. Vas a tener buenos resultados porque eres un signo muy metódico, muy firme, muy inteligente, muy organizado y ese tipo de habilidades son perfectas para este caso. Tú lo verás. Después de Web Scorpion vas a estar rodeado de algunas personas que tienen carácter fuerte. Quizás vayas a una reunión donde encuentres con personas influyentes, quizás puedes conocer personas de negocio, de diferentes áreas de experiencia. Estas personas a lo mejor te intimidan un poco. Tú simplemente observa y aprende de ellas porque a lo mejor puedes tomar algunos consejos para hacer ese negocio que te hablé anteriormente. Tú presta atención o quizás te enteres de algo que sea lucrativo para hacer otro plan de inversiones. Sagitario, el engaño y la negación están en tu hoja de ruta, es decir, la hoja de ruta de los planetas para ti esta semana. Ten cuidado, no te dejes engañar. No existe eso de iniciar una relación de igualdad entre un empleado y su jefe. Y si estás de acuerdo con esto, recuerda que tu trabajo y tu corazón pueden estar en juego en esta historia. Es una gran semana para que hagas un plan de negocios y pienses cómo vas a ganar dinero para hacer el negocio, por supuesto. Y vas a estar pensando en cómo buscar esos fondos a través de préstamos e incluso de donaciones o de empresas que tengan tamaño mayor al tuyo. Ahora más que nunca es posible que recibas una respuesta positiva. El universo indica un momento de expansión en tu área económica y también en tu círculo social. Y si tienes pareja, tu pareja te va a dar una noticia que son un poquito desalentadoras que tienen que ver con la economía y que tú tienes que entenderla. Ok, es tiempo de que las cosas cambien en tu relación porque tú no puedes seguir asumiendo todas las pérdidas, las tuyas, la pareja. Esto es increíble. Toda su afecta a la relación. Así que es importante que ambos encuentren una solución y que los dos hagan un compromiso y pongan de su parte. Capricornio, no te has dado la importancia que tú siempre acostumbras a darte y la verdad es que hay muchas personas que están haciendo comentarios duros de ti y que te van a llevar al fondo si te siguen afectando. Esta semana tienes que poner punto final Capricornio a esa gente que están tratando de desprestigiarte. Eso no puedes aceptarlo. Y ya tenés eso dando vuelta ahí en tu mente. Mira, te voy a decir, tienes que tomar decisiones. Decisiones algunas veces son difíciles, pero hay que dar el paso al frente. No estés dando tantas vueltas. Esta semana tienes que apartar toda esa gente tóxica de tu vida. Tienes que ponerla en su lugar. Algunas veces es mejor hacerlo así y quizás te encantaría no decir esas cuatro cosas, pero esas personas están hablando de ti sin saber ni tener idea quién tú eres, el trabajo que has pasado, todo lo que has tenido que hacer. Y yo creo que aparte de eso, después que las pongas en su lugar, mira, las ignoras porque la indiferencia algunas veces es muy efectiva. Si tú no le das después que las ubiques protagonismo, al final tú vas a ver cómo ellas desaparecen de tu vida y tú también con el paso del tiempo vas a terminar olvidando a toda esta gente tan tóxica. Capricornio, el amor va a ser un gran protagonista esta semana en tu vida. Y recuerda que el amor se puede manifestar siempre de diferentes formas. Si tienes pareja, es probable que tengas que quizás abordar ahí con tu pareja. Una conversación muy importante para ambas partes. Y si no tienes pareja y tienes algo prohibido con alguien que te importa más de lo que te gustaría admitir, bueno, lo mejor es que hablen las cosas y dejen muy claro su postura. Y también si no tienes pareja ni amante ni nada, bueno, pues vas a poder disfrutar de tu tiempo de soledad y del placer que da estar a solas con uno mismo. Acuario, es normal que te sientas aburrido y cansado de no tener ni una sola semana tranquila por completo. Pocas personas, Acuario, pueden llevar el ritmo que tú llevas últimamente. Esta semana probablemente existan ciertas tensiones por culpa de algunos fallos en la comunicación. Y también hay que admitir que hay muchas personas que te están presionando sin tener ni la remota idea de todo el peso emocional que tú tienes encima. Si de verdad, Acuario, tú intuyes que vas a tener una semana caótica por culpa de ciertos problemas que ahora mismo no puedes solucionar porque en realidad la solución no está en tus manos, bueno, lo más importante es que mantengas la calma. Este es el momento perfecto para reflexionar y también para frenar muy bien todas las cosas que te molestan y pensar las cosas que te convienen. Concéntrate en las cosas que sí puedes hacer. Acuario, esta semana tienes luz verde por parte del universo para expandir tu búsqueda de trabajo. Esto aplica, por supuesto, si estás buscando trabajo o incluso si estás pensando en cambiar de trabajo porque si lo que no, lo que estás haciendo ahora no te gusta, bueno, pues cámbiate porque uno tiene que hacer siempre algo que tenga un significado real para uno. Y también es el momento para considerar pedir un préstamo. Así que piénsatelo. Pisi, esta semana tu mente va a estar dando vueltas a ese tema de los gastos hormigas, los gastos esos que siempre son imprevistos. Tienes que ser consciente de tus hábitos de gasto, Pisi, porque últimamente estás muy gastón y tienes que ver que no es bueno desrochar. No hay nada malo en darse caprichos. Eso está claro, pero si tú quieres invertir en tu vida personal o si tú quieres hacer una compra que sea más grande, más adelante tienes que aprender a ahorrar. Eso es mandatorio. Tú puedes seguir de los placeres de la vida, de los que son gratuitos o son un poquitico más baratos, pero es importante, Pisi, que esta semana encuentres el equilibrio en este tema de las finanzas. Tampoco ahora te atormentes la cabeza con arrepentimiento por haber comprado algo que ahora, por supuesto, lo encuentras que no te servía para nada, que no era necesario. No entres tampoco en radicalismo ni en una crisis existencial, porque todas esas cosas se pueden arreglar. Lo único que tú tienes que hacer es ser más consciente de las cosas en las que gastas. Esta semana también la buena suerte va a llegar a ti. Es decir, alguien te va a ofrecer una mano. Así que mira, quítate ese escepticismo de la cabeza. Confía porque parte de la suerte que, por supuesto, te merece y que te has ganado es que te va a llegar una ayuda económica para poder más o menos que te mantengas con la cabeza cuerda. Hasta aquí el horóscopo del 21 al 27 de julio del 2024. Nunca se olviden de soñar en grande para que siempre les sucedan cosas grandes.